1, 2, 3 ¿Qué pasa Legends? ¿Cómo están? ¿Cómo les gusta? Live en Merritchi 2.0 y sean bienvenidos a otro video más Gente, Legends, el día de hoy les tengo un video Como vieron en el título que dice respondiendo o ayudando a la respuesta de Ángel Walker Pues bueno, Ángel Walker es un suscriptor que me dijo que si le podía ayudar Porque tenía un problema con este mouse y con el mouse G502 Y el problema era de que, pues bueno, me dijo que solo podía usar estos dos botones Pero no podía usar los otros Así que el día de hoy me vengo a responder, ¿sabes? Así que nada, dicho esto, vamos a pasar a la pantalla del ordenador Bueno, empezamos aquí a la pantalla del ordenador que ya no sé ni hablar, ¿sabes? Bueno, primero que nada, hay dos cosas O sea, bueno, hay tres cosas por la razón de que tal vez no te pueda servir este mouse Primero, estaba leyendo el comentario y dijo que tal vez pudo ser de que lo haya configurado mal O algo así, o sea, él me dijo que lo configuró Pero en el juego que estaba jugando no le agarró Yo le pregunté qué juego estaba jugando y no me respondió Pero bueno, tengo tres opciones La primera, no configuraste bien esto Ahorita voy a enseñar cómo configurarlo La segunda es de que, o sea, te arruinó un botón, güey Porque a veces suele pasar de que compraste esas cosas por internet, güey Y se te arruina O lo compraste y lo dejaste ahí en el carro Se te arruina, güey Y ya no hay, ya no hay que, ya no, ya no hay, ya no hay Ya no hay reembolso Y pues bueno, la tercera opción es de que pueda ser por juegos Sí Porque hay juegos de que a veces no te suele agarrar los botones Y hay juegos que ni los necesitas, como LOL No se suelen necesitar Y un ejemplo de estos es Minecraft Minecraft, Minecraft Yo hace como unos dos, no hace un mes, se podría decir Jugué y justamente los botones que tenía aquí no me sirvieron Pero nada, primero que nada vamos a pasar aquí al G502 Vamos a pasar al software que, pues bueno, ya saben Solo buscan software del mouse Y pues bueno, les va a salir, ¿sabes? Primero que nada aquí está el software Como pueden ver Aquí está el software, aquí están todos los botones que tiene Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve No sé cuál, tiene once aproximadamente Pero bueno, entonces estamos en el inicio O sea, en esta, en este, en este Miren, voy a intentar hacer un zoom En esta casita que está aquí Le dan al, la par Le dan al, al, al mouse que tiene a la par Que es este Bueno, primero que nada Eh, como pueden ver Aquí tengo tres perfiles El de Minecraft, que no lo suelo usar casi nada El perfil 2 y el de Fortnite Que es el de Fortnite con el que suelo jugar obviamente Y aquí tengo, como pueden ver, los botones Yo voy a enseñar a configurarlo bien Primero que nada O sea, a un cualquiera de los tres perfiles Yo le doy a este Y una cosa que yo suelo hacer Que suelo recomendar es que solo usen Un nivel de sensibilidad de API ¿Por qué? Porque, bueno A mí me gusta tener solo un nivel de sensibilidad Digo, bueno Primero que nada Lo que tienen que hacer es Se van Al botón O sea A la hora que apachen El botón que tienen aquí En el caso es una P Aquí se aparece Este, este Esta flechita que está así como para abajo ¿Sabes? Bueno La apacha Le dan ahí Editar Y bueno Como pueden decir Introduzca la acción del teclado O sea Cuando ahora A la hora de que ustedes lo apachen Le van a aparecer así Fusiones de botones Aquí tiene un montón de funciones Como el clic derecho El clic izquierdo Y todas esas cosas Yo les suelo recomendar mucho En acción del teclado Ya aquí ya pueden escoger cualquier tecla Aquí también tienen algunas configuradas ya Predeterminadas ¿Sabes? Bueno les recomiendo Supongamos ahorita Apache el botón de borrar Me apareció retroceso También hay combinaciones como Control R ¿Sabes? Control R Y así Vamos a borrar esta Y así que es fácil ¿Sabes? Apache el R Aquí por ejemplo La P Dejamos la P Otra vez Por ejemplo Esta cosa de cambiar perfil La quitamos porque no nos va a servir Acuérdense Apache Aquí Y nos apunta ya una vez Al objeto ¿Sabes? Y Ya saben gente Le dan Aquí A la flechita Que tienen aquí abajito Voy a intentar hacer un son En editar Como pueden ver Aquí están Función del ratón Ya saben Vean a la función 2 Que es acción del teclado Y aquí apachan Apachurran Solo decir yo ¿Sabes? Cualquier tecla Cualquier tecla Ojo con esto Ojo con esto gente Quiero mostrar algo por aquí Déjenme buscar un teclado Ahorita mismo Un teclado Quiero que pongan mucha atención en esto Buscar una imagen rapidita aquí Al YOLO ¿Sabes? Cualquier imagen Vamos a coger esta a ver Bueno Ojo con esto gente Muy importante Muy importante Está muy pequeña Va a ser Pero no hay otra más grande Bueno agarramos Ojo con esto Obviamente Otra van a ver La pantalla De esta imagen Más grande Más dimensional Se podría decir Y bueno Como pueden ver Aquí Estos Que tienen aquí Los numtap Creo que se llaman No me acuerdo Estos no sirven No sirven No sirven No les recomiendo usar estos Porque en Fortnite Para los que sean Y jugar Fortnite No les agarra No se le agarrar Y Pueden usar de aquí Pueden usar estos Pueden usar también estos De estas flechitas Pueden usar cualquiera de estos Pueden usar la R La T Y todos estos Y estos si no les recomiendo usarlos No los recomiendo usar Y si lo quieren probar Pues Probablemente Igual no tienen nada que perder ¿Sabes? Es que nada Un ejemplo Pongamos aquí No sé La letra M Ahora miren Aquí es este botón Lo vamos aquí Y miren para que Para que miren que siempre es real Apacho el botón No sé si logra ver No sé si logra ver Apacho Este botón que existe Lo apacho Y en la hora de apacharlo Se escribe la M Se escribe Se escribe Se escribe No sé Voy a volver a apacharlo No sé si se miren mejor ahí Apacho Se va Apacho El apacho Se escriben las M Se escriben un montón Porque lo apacho es un montón Y en otro ejemplo Yo vamos aquí Como pueden ver Esta la F y la T Apacho Nos otra vez Aquí Son estas Son estas hermanas Que están aquí Apacho Esta Apacho Aquí Como pueden ver Este botón Este botón No sé por qué Este no me agarra No sé por qué Bueno Así es todo Lo saben Le voy a dar tras el tutorial ¿Sabes? Ah son estos Boludos Que son estos Vale A través del ejemplo Son estos dos Estos dos Apacho Este 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 Escribo Una TFTFTB Y pues bueno Eso ha sido Todo ¿Sabes? No es un video tan largo Unos aproximadamente 6 minutos Ya saben Apachan aquí Editar Pueden borrarlo Y ya pueden escribir Cualquier botón que se les venga a la mente La Z puede ser El Alt Incluso puede ser el Alt Este Este O sea cualquier tecla Cualquier tecla No sé El F5 Ya verán Aquí puede aparecer cualquiera 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 Así que Nada Esto es todo Hasta aquí Llega el video de hoy Ya saben Ya si que hay más tutoriales de esto Y más respuestas Pues bueno Espero que les haya gustado El video de hoy No olviden darle like Suscribirse Compartirlo Para más videos así Y pues bueno Ángel Espero Un saludo a ti Ángel Un saludo permanente Y espero que te haya servido Este video Si no pues Intentaré buscar otra solución Dejenme aquí Dejen aquí en la caja de comentarios Si necesitan una cosa O algo que les ayude Like por este osito Like por este osito Bueno Aquí dejo el video No olviden darle like Suscribirse Compartirlo Para más videos así Y dicho esto Si yo no tengo nada más que decir Nada más que El lunes Lunes, lunes, lunes Un juego de seguridad El lunes El video de un nuevo juego Un nuevo juego Que se vaya a ir hermosísimo Así que nada Dicho esto Ya saben Tres opciones Que he configurado mal Que ya se enseñó a configurarlo El juego Hay juegos que no te agarra Y se les pudo arruinar esto Así que nada Dicho esto Ya saben Suscríbanse al canal Suscribe Ya saben Espero llegar a los 400 Suscriptores Dicho esto Nos vemos Hasta la próxima Chao, chao Hermanos